¡Hola mis amores! Bienvenidos un día más a mi canal, espero que todo esté muy bien Y chicos, el video de hoy es un video sobre outfit, 5 ideas de outfit para esta primavera 2017 Esta primavera que es tan hermosa, que se usan colores tan lindos, tan vivos, colores tan cálidos Y quiero chicos mostrarles estos outfits que yo misma y de ellos creo que son muy bonitos Pero antes de empezar el video, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal para que vean más de mi video Y recuerden chicos, es gratis, no se les cobra por suscribirse Así que aquí suscríbanse, aquí les guste y empezamos con el video ¡Suscríbete al canal! 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 Así que chicos, les mando un besote enorme a todos. Nos vemos la próxima semana. Bye.